Amigos, bienvenidos al video de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de los presidentes vacados de la historia del Perú. ¿Cuántos presidentes vacados tiene el Perú a lo largo de su historia? El día de hoy vamos a hablar de los presidentes que fueron vacados a lo largo de la historia peruana. Comencemos con el video de hoy. La razón por la cual hago este video es porque estamos viviendo actualmente en el Perú una crisis política, vamos a decir así, porque ya se ha presentado una... están pretendiendo vacar a Pedro Castillo, que es el actual presidente del Perú, y eso ha causado una inestabilidad política, porque en el Congreso pues están debatiendo acerca de... o mostrar pues este... la vacancia para Pedro Castillo, ¿no? O sea, están recolectando firmas para poder vacar a Pedro Castillo. Entonces, por eso he decidido hablar de los presidentes vacados a lo largo de la historia peruana. En realidad han sido cuatro presidentes que han sido vacados a lo largo de nuestra historia. En este video vamos a hablar acerca de quiénes fueron los presidentes que han sido vacados. Tenemos cuatro presidentes. El último fue hace nada más un año. El último fue Martín Vizcarra Cornejo en el año 2020. Creo que ya todos conocen esa historia, ¿no? De los... de las muertes de Inti Bryan, la protesta en contra de Manuel Merino, ¿no? Eso sucedió el año pasado nada más. Fue el último presidente de ser vacado, fue Martín Vizcarra Cornejo en el año 2020. Sin embargo, tenemos todavía tres presidentes más que han sido vacados a lo largo de la historia peruana. Comencemos por el primero. A ver, como todos ya saben, la primera vacancia de la historia peruana fue la de José de la Riva Güero y Sánchez Boquete, que en la historiografía peruana es el primer presidente de la historia del Perú. ¿Cómo llega al poder José de la Riva Güero y Sánchez Boquete? José de la Riva Güero llega al poder luego del motín de Balconcillo, que se dio en el año 1823. En 1823, el ejército peruano se revela contra la Junta de Gobierno que estaba siendo presidida por José de la Mar. José de la Mar, que había sido elegido previamente como jefe de la Junta de Gobierno de 1821. Hasta ahí todo iba bien, pero José de la Mar estaba mostrando signos de debilidad frente al Congreso. Entonces el ejército se revela en Balconcillo y pide la renuncia de la Junta de Gobierno y la renuncia de José de la Mar y el nombramiento de un nuevo presidente. Así pues, en febrero de 1823 se da el motín de Balconcillo, que es el primer golpe de estado de la historia del Perú. Finalmente, el motín de Balconcillo triunfa y José de la Riva Güero es elegido presidente en 1823. De esa manera acaba el primer golpe de estado. Pero luego Riva Güero va a comenzar a hacer las cosas mal. Va a dirigir la segunda campaña de intermedios, que va a ser un fracaso, el ejército va a ser derrotado, el ejército patriota va a ser derrotado y por ende la campaña de intermedios que lo lidera Riva Güero va a acabar mal. Después Riva Güero va a tener problemas con Simón Bolívar, porque durante la presidencia de Riva Güero llega Simón Bolívar al Perú. Entonces Riva Güero va a tener problemas con Simón Bolívar, porque Riva Güero no va a confiar en el ejército colombiano y también va a haber problemas ahí con el ejército colombiano. Aparte de problemas con Bolívar, también había problemas con el ejército colombiano porque Riva Güero no confiaba mucho, que digamos, en el ejército colombiano. Entonces Riva Güero va a comenzar a torcersele a Simón Bolívar y va a comenzar a negociar con los españoles. En ese momento Bolívar le dice al Congreso que saquen a Riva Güero del poder. Entonces el Congreso primero le quita el poder militar a Riva Güero y luego le quitan la presidencia. Y así se dio la primera vacancia de la historia peruana, pero ahí no acabó la cosa, porque Riva Güero, a Riva Güero, como quien dice, le llegó absolutamente todo y se fue de Lima hacia Trujillo y ya estando en Trujillo disolvió el Congreso. Así es, Riva Güero estando fuera de Lima disuelve el Congreso desde Trujillo y ya estando en Trujillo arma un gobierno en paralelo. Luego de la vacancia de José de la Riva Güero el Congreso elige, un Congreso disuelto, elige a José Bernardo de Tagle como el sucesor de José de la Riva Güero. Y Torretagle lo primero que hace al entrar a la presidencia es abrir nuevamente el Congreso porque lo había disuelto José de la Riva Güero, entonces Torretagle lo abre, lo reabre el Congreso, porque estaba este, porque Riva Güero había disuelto el Congreso y tenía un gobierno en paralelo en Trujillo. Incluso casi se da una guerra civil, en plena guerra de independencia. Las cosas estaban muy mal, se había perdido en la campaña de intermedios, había dos gobiernos, uno en Trujillo y el otro que estaba en Lima y entonces al final pues Riva Güero es exiliado y es acusado de traidor por Simón Bolívar porque se descubre que Riva Güero estaba negociando con los españoles para votar a Simón Bolívar del Perú. Entonces Bolívar lo acusa como traidor, pero Riva Güero logra escapar y se va a Guayaquil y luego parte al exilio a Inglaterra. De esa manera es como acaba el primer presidente vacado de la historia peruana, José de la Riva Güero y Sánchez Boquete. Luego tenemos el caso de Guillermo Billingos en el año 1914. Guillermo Billingos llegó al poder en el año 1912. Después de ganar las elecciones, le ganó las elecciones al partido civilista que era liderado por Augusto Beleguía. En aquella época muchachos cuando llega Guillermo Billingos a la presidencia había algo, había una cosa curiosa, se estaba dando una cosa algo curiosa. El congreso era de mayoría opositora. ¿Por qué? Porque el congreso de aquella época estaba lleno, estaba repleto de civilistas y los civilistas eran partidarios de Augusto Beleguía. De esa manera cuando Guillermo Billingos llega al poder, el partido civilista que estaba con mayoría en el congreso comienza a obstruir y a interrumpir el gobierno de Guillermo Billingos. Se convierten en una dura oposición. De esa manera a Guillermo Billingos no lo dejaban gobernar. Cada vez que Guillermo Billingos tenía planes para ejecutarlos, el congreso no aceptaba. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, vamos a suponer, Guillermo Billingos decía hay que construir carreteras, el congreso decía no. ¿Hay que construir colegios? Tampoco. ¿Hay que construir edificios? Tampoco. Se había convertido en una dura oposición el congreso. ¿Por qué? Porque en mayoría en mayoría era civilista y los civilistas pues eran partidarios de Augusto Beleguía y Guillermo Billingos no era un civilista, él era un demócrata. Y la manera en cómo llega al poder Guillermo Billingos es algo bastante curiosa. ¿Cómo llega al poder Guillermo Billingos? Guillermo Billingos llega al poder de forma populista. ¿Por qué? Porque Guillermo Billingos comenzó a regalar víveres durante sus elecciones, durante las elecciones presidenciales de 1912. Regalaba pan y regalaba sacos de arroz. ¿Para qué? Para que la gente vote por él. Incluso se llegó a decir de que si Guillermo Billingos estaba, llegaba a ser presidente, el pan solamente iba a costar cinco centavos. Es por eso que al gobierno de Billingos también se lo califica como un gobierno populista, ¿no? Por todas las medidas que tomó, el regalar pan y sacos de arroz a la población para que voten por él. Bueno, pero Guillermo Billingos, a ver que el congreso se había convertido en una dura oposición y que no lo dejaban gobernar tranquilo, decide cerrar el congreso, decide disolver el congreso. Billingos estaba decidido a disolver el congreso, incluso lo anunció. Pero los civilistas se adelantan a Billingos y le dan un golpe de estado en 1914. Ese golpe de estado fue liderado por el entonces coronel Óscar Benavides, quien salió en defensa de los civilistas y en defensa del congreso. Óscar Benavides le da un golpe de estado a Guillermo Billingos y Guillermo Billingos es vacado por incapacidad moral. De esa manera, Guillermo Billingos es derrocado y parte al exilio a Chile. Y tiempo después fallecería en la ciudad de Iquique. Así acabó la historia del segundo presidente vacado de la historia peruana. Como dato curioso, Óscar Benavides era un partidario civilista. Él apoyaba a los civilistas porque, curiosamente, Óscar Benavides también era un civilista. Bueno, llegamos al tercer presidente, que es Alberto Fujimori. Alberto Fujimori gobernó 10 años en el Perú. Con él se da la constitución de 1993, la que está rigiendo actualmente el Perú. Pero en el año 2000, 2001, se salen al aire los famosos vladivideos, donde se sale a la luz toda la corrupción que hubo durante el régimen fujimorista. El escándalo de los vladivideos fue lo que acabó con el régimen fujimorista y esto se dio en el año 2000. Entonces Fujimori decide irse del Perú, se va a Japón y renuncia vía fax. El congreso decide no aceptar la renuncia de Fujimori, sino que, al contrario, lo sacan del poder por incapacidad moral. Y su lugar lo toma Valentín Paniagua, el famoso gobierno de transición. De esa manera acabó el régimen fujimorista. El régimen de Alberto Fujimori, el gobierno de Alberto Fujimori, que dura 10 años, del 90 al 2000, acaba en gran parte por toda la corrupción que hubo durante su gobierno y principalmente por los vladivideos, donde se descubrió que el asesor Vladimiro Montesinos sobornaba a medios de comunicación, periódicos, etc. Por eso Alberto Fujimori fue vacado. Y su lugar lo tomó Valentín Paniagua. Y ya, para terminar el video, el último presidente en ser vacado fue Martín Vizcarra Cornejo, en el año 2020. Y esos serían, muchachos, los cuatro presidentes que han sido vacados a lo largo de la historia. Bueno, bueno muchachos, esto ha sido todo por hoy. Suscríbanse, denle like para más. Hasta la próxima. Chau, cuídense, nos vemos.